16 personas pertenecientes a la banda delincuencial denominada Los Sin Frontera fueron capturadas mediante operativos del Departamento de Policía de Santander. El Departamento de Policía de Santander desarrolló actividades de investigación criminal e inteligencia que permitieron individualizar, identificar y capturar a 16 personas, integrantes de la organización delictiva Los Sin Frontera, por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico. Mediante los operativos e investigaciones se incautaron más de 3 toneladas de estupefacientes, especialmente marihuana. Esto permitió las órdenes de captura. Estas personas delinquían en varios departamentos del país. Esta organización delinquía en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca, Cundinamarca y la Costa Atlántica, así como a nivel internacional, enviando estupefacientes a las islas del Caribe y a Ecuador. La Policía Nacional agradeció a la comunidad que entregó información para estas investigaciones que dieron con este importante resultado.